Este abuelo que trae a... ¡Juice! ¡Canta la de fuerte ruido! ¡Oh! ¡Mientras pienso en fumar! Me saca mucho y yo me lo encuentro a ella Hoy está yo me lo puedo rayar Y cuando suena quedó raya ¡Dónde vayas! ¡No se fue la Kardashian! ¡Usa con el flash! ¡Ey! Sulta me la parece en la Prash ¡Avante a todos los votos de la calle! ¡Avante a todos los votos de la calle! Todavía dispare en aquella noche Le prende la mirilla a mi manza Yo quería los 15 y yo me conozco Se creen de locos a locas mi bebé Eh, eh, eh Eh, eh, eh Oh ¡Haciendo! ¡Haciendo! Plata sin delito, desde el Chisnavel Oye Vamos a tirar un poquito del perro a esta gente, Pantel Ya yo sé que a esta gente lo que le gusta es el rato Ahora los culos matan pata abajo como un bato Freelight, yo de capo Yo no tengo pata porque con la parra mató Yo de capo Yo no tengo pata porque con la parra mató Tengo el delivery ¡Dale, Mata! Aplausos, aplausos Este año Venimos con Un besito, La Pantera, junto Se los adelanto a ustedes primero Porque ustedes se merecen los primeros siempre Oye Así que tienen que estar atentos Mira ¿Cómo se lo está pasando? Bien ¿Qué quieres, perreo? ¿Qué quieres, perreo? ¿Qué quieres, perreo? Que le levanten la mano ¿Qué quieres, perreo? ¿Se está más perreo entonces? Ok Necesito Que saquen los teléfonos afuera Que saquen los teléfonos afuera Sáquenlo, 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 sáquenlo Sáquen los móviles, sáquen los móviles, sáquen los móviles Yo sinceramente no entiendo cuánta canción no sabe nada todavía Pero nosotros aquí en Gran Canaria vamos a hacer que esto sea un fin mundial Esto es para todos los peluches y las peluches que están aquí conmigo A ver que ya lo vea Ocupen sus asientos lo antes posible En braves minutos comenzará nuestra aproximación al aeropuerto de destino La señal de cinturones se encenderá y los aseos dejarán de estar disponibles Estamos llegando a destino Gracias ¡Gracias! 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 No es para mí. No es para mí. No, yo no me quiero ir, que me la estoy pasando bien. No pasa nada. Le doy. Le hago un regalito a esta gente. ¿Tú crees que se lo merecen? Yo creo que se lo merecen. ¿Seguro? Gran Canaria se merece un regalo, ¿sí o no? ¡Sí! Venga, dáselo, 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 dáselo. Dale un par de camiseta, mi gente con aquí también. Suéltaselo, suéltaselo. Si no se ha perdido más, es que no me pate. La boca a usted, el cabrón de la estrella. Se me quitan a todos lados y la compañía. No se va a dar un corte a la puta perda. Más es que no me conocen. Si eres marido de mi coche, ha de la vaina. Por eso, cuando lo hacemos, ella aún se quede irradida. ¿Seguro? ¡Sí! ¡Sí! Yo creo que no... ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¿Ustedes saben quién es este man? Este es Isaac. ¿Saben cuándo yo digo Isaac? Dígame, hola Isaac. ¡Hola Isaac! ¡Hola Isaac! ¡Hola Isaac! ¿Cómo lo escuchaste? ¿Se puede mejorar, verdad? Está flojo. Él está flojo. Por favor, necesito que se repita esta vaina. Que se escucha hasta tener efecto con Issa. ¡Isa! ¡Vente para acá! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!